¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal En este inicio de temporada BOTEDGE Y la verdad es que no podía faltar Como toda la season Vamos a comprar las skins de temporada Y vamos a jugar con ellas A continuación en un gameplay Pero primero toca la pasta Lo primero toca a poquinar Lo primero toca la manoja Lo he hecho Vamos a comprarlas Y vamos a hacer un pedazo de gameplay Que va a molar mucho Antes de todo la verdad es que se agradece muchísimo Si le pegáis un fuerte me gusta al video Y aparte si os suscribís La verdad es que me apoyáis muchísimo Así que lo he dicho Compramos las dos skin 24.000 chapitas Que me cuestan Y compramos la otra Y nos quedamos con OEM Pero bueno Ahora sí que sí Pasamos con la partida Lo he hecho Vale gente Ya estaría por aquí Lo he dicho Estamos en el mapa de consulado Con las nuevas Skin Para Pues eso Universales De esta temporada BOTEDGE Las cuales Las vamos a utilizar En la arma En la MP5 De ORIX Y en la pistola escopeta De ORIX También Y la verdad es que si veis Que estamos Que estoy Comentando esto Por encima del video Que se va a notar Lógicamente Porque he tenido que repetir Este video Dos veces La verdad es que el audio Se Desincronizaba muchísimo Y se distorsionaba mucho Por el micro Pero bueno No pasa absolutamente nada Ya he estado por aquí Lo he dicho Estamos en el mapa de consulado Y en este caso Estamos jugando Con las nuevas Skin De temporada BOTEDGE Que Lógicamente Si hago este video Es para dar mi opinión Sobre estas skins Para hablar sobre estas skins Y lógicamente Como bien he dicho Es una opinión personal También quiero saber La vuestra También quiero saber Si vosotros Os compraríais Estas skins Estas skins Que os parecen Y si pensáis Que son mejores Es que las que sacaban Sobre todo En los años Uno, dos Saison uno Saison dos De cuando empezó Rainbow Sheet Porque a raíz De lo que he dicho Con esto Quiero decir De que Sinceramente Estas skins Que han sacado Para BOTEDGE O en global Las skins Que están sacando Para Rainbow Sheet En estas últimas temporadas Me parecen Muy 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 Mal hechas Comparadas Con lo que teníamos En los años En el año Uno Año Dos Año Tres De Rainbow Sheet Sin exagerar Quiero decir Os pongo el ejemplo De la skin De por ejemplo La Session De los Españoles Esa Que tenía Ese Fade Negro y Morado También Os pongo el ejemplo De la Enrobinada Esa para el Zermite Esa arma Esa skin universal Luego también teníamos La del Toro Que me parecen Skin impresionantes Y a lo largo Del tiempo Ubisoft Ha ido bajando Como ese rendimiento En torno A trabajo Sobre las skins La verdad es que Esto como digo Es una opinión personal Es lo que pienso Y lógicamente Cada persona A lo mejor Alguno de vosotros Os gusta Estas skins Antes de todo Deciros De que todo el mundo Que tenga El Season Pass Comprado Las skins de la temporada Le costarán 24.000 chapas 24.000 25.000 No me acuerdo muy bien Pero bueno Redondeando Ese precio Y a la gente Que no tenga El Season Pass Le costará Unas 27.000 chapas ¿Vale? La verdad Es que 27.000 chapas Son muchas Pero si que es verdad De que si por ejemplo Te compras El Battle Pass Que cuesta La mitad de precio Que el Season Pass Por ejemplo Te da bastante multiplicador En los cuales Puedes farmear chapas Bastante Bastante Lápido Sinceramente Lo que os digo Yo me compré Estas skins Para hacer el video Este video Que estáis viendo Ahora Y la verdad Es que Sinceramente Si no fuese Para hacer esto No me la compraría Quiero decir Me parece en skin Que por ejemplo La de Orich La que estáis viendo La de MP5 Me parece que está bien Me parece que está guapa Dentro de lo que es Dentro de lo que cabe Está bien Está guapa Te la puedo pasar Pero por ejemplo La de madera La de madera Para la pistola Escopeta De Orich Me parece un arma Una skin Totalmente reciclada Una skin Que ya estaba en el juego Para la arma principal De Back Sinceramente Esto no me gusta Quiero decir Hacer pagar a tu público 24.000 27.000 chapas Vale Que no son pocas chapas Quiero decir Es un operador Vale 25.000 chapas Es un operador Por mil chapas más Aunque tengas el Season Pass Te compras Un nuevo operador De Rainbow Sheets La verdad es que También el tema De los precios Los veo Que están un poquito Altos Pero no sé Siempre ha sido así Nunca los han querido bajar Y la verdad es que Tendrá una explicación ¿No? Pero sinceramente Yo no pagaría 24.000 chapas En este caso Yo porque tengo el Season Pass Por estas skins Que tenéis Que estáis viendo a continuación Sinceramente Me parecen skins muy básicas Me parecen skins Muy sencillas Y no me las compraría Sin Vamos Por nada Sin lo dicho Prefiero 3.000 veces Las skins Pues eso Al empezar el juego Que estaba en el año 1 Año 2 Que la verdad es que Si las tenéis Y tenéis también Las skins de Pro League Vuestra cuenta Puede llegar a valer Muchísimo dinero Lógicamente Si tenéis un buen KD Un buen largo Esto lo digo Fuera bromas La verdad es que Puede llegar a costar Mucho esa cuenta Y también Quería deciros una cosa Y es que Si no estáis teniendo Más vídeos de lo habitual Directos y tal Es porque Mañana tengo un examen Muy importante Y lo necesito probar Y por eso No estáis teniendo Tantos vídeos Vale Si que es verdad Que por esto El coronavirus Se están cerrando Muchos institutos Todo prácticamente Y ya no voy a tener Clase Hasta dentro De 2 o 3 semanas Vale Así que Mañana A partir del viernes Vais a tener Muchísimo contenido En el canal Os recomiendo Que os suscribáis Activéis la campanita Y lógicamente Si os gusta este vídeo Si me estáis viendo Agradecería Que le metéis Un fuerte me gusta Porque la verdad Es que se agradece Pero lo que iba diciendo La verdad Es que me parecen Muy Es que Muy sencillas Comparándolas Lógicamente Con lo que son Con las del año 1 Año 2 Lógicamente Como digo Cada persona Tendrá su gusto Cada persona Tendrá su Pues eso Su perspectiva Para estas skins Pero la verdad Es que me parece Es que muy sencillas Como digo Mirad la noche Que le meto aquí Al glass Muy buen tirito Por cierto Es lo que os digo La verdad Es que Si que es verdad Que como he dicho antes Con los multiplicadores Que te da El battle pass Que es A mitad de precio De lo que vale El season pass Con los multiplicadores Que te da Si que puedes Formar bastante chapas Y si que te puedes Permitir este capricho En este caso Comprarte prácticamente Todas las skins Que hayan Remusits Porque ya os digo Que si os viciáis Si os ponéis un multiplicador Vais a sacar Muchísimas Muchísimas chapas Eso si Lógicamente Como he dicho antes Me parece Un precio Bastante Bastante Loco ¿No? Una skin De este tipo Por 24.000 25.000 chapas 27.000 chapas Incluso que creo Que la skin De madera Universal De esta temporada Me costó A mí 27.000 chapas No sé por qué Pero bueno Me costó A mí 27.000 chapas Pero yo que sé Yo la verdad Es que me lo gasté Para hacer este vídeo Y ya está Tampoco le quise Dar mucho bombo Sinceramente Eso es lo que pienso Me gustaría Que vosotros En los comentarios Me dijeseis ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis Sobre estas skins? Si os la compraría Y si os la habéis comprado Si preferís Ahorlar Para estos nuevos operadores Y Ana y Orish Que para mí Merecen mucho más la pena Que lo dicho Son 25.000 chapas Son 1.000 chapas más Para la gente Que tenga El Season Pass La verdad es que Pues eso Ahorraría Marquita cosa Para esos operadores Y no me gastaría El dinero En estas skins Que me parecen Muy cutres Muy sencillas Me parecen skins Muy maluchas ¿No? Pero bueno Yo que sé Esa es mi opinión Y ya está Para acabar el vídeo Vamos a acabar La ronda Lo he dicho Aquí estamos con Y Ana La skin Sí que es verdad Que a mí No me desagrada Quiero decir La skin Que estáis viendo Sobre todo Las armas principales No me desagrada Es una skin Que está chula Me gusta En esta skin Sí que me dejaría Yo los 25.000 Pero lógicamente Eso cada persona Ya es lo que os digo Aquí casi mato A la Sofía Pero bueno Soy así de bueno Y ya está Aquí Menudo Tirito Le meto A Rub Buen tiro Aquí Madre mía Toma A Chanda Al 2 Creo que era Y bueno Aquí planta Nuestra compañera Twitch Que lo hace Bastante bien Nosotros Con el holograma Tocando un poquito Los huevecillos La verdad es que Nos lo hacemos Muy pero que muy bien Pero lo he dicho gente Si os ha gustado el vídeo Agradecería de corazón Que le pienses Un fuerte me gusta Como he dicho antes Una pedazo de suscripción Y sobre todo Pues aunque estamos No sé nada De esos 20.000 Suscriptores Lo he dicho En los comentarios Que pensáis Combináis Sobre estas Skin Que están Para Boyter Que las podéis Comprar Todos en todas Las plataformas Y nada más Vamos a acabar Esta Rondita Que la verdad Que lo que os digo La Twitch Lo hace perfecto Aquí nos llevamos Nosotros Al 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 Jagger Iba a decir Al Katkan Y bastante nice Gente Con esto me inspiro Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Agradecería Que le metéis Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Gente Un placer Adiós Adiós